Yo quiero que prestemos atención porque este libro ayudó muchísimo al crecimiento de lo que es la visión nuestra con la disciplina, con la pasión. Esto es un libro que realmente hizo esa conexión, no solo de los hábitos, sino hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que mejorar. ¿Cómo trabajar en consolidar relaciones más fuertes? Yo creo que es una de las mejores cosas que tiene este libro. Todo el mundo lo conoce, a Stephen Covey, ¿no es cierto? La primera pregunta que les hago, ¿no se puede confiar en alguien que no tiene nada que perder? Estás negociando con alguien, estás trabajando con alguien, pero esa persona no tiene nada que perder. ¿Se puede confiar? Hay algo, ¿no? Hay algo que nos hace una dificultad, que nos hace ruido. Cuidado, cuidado con eso, ¿no? Cuidado, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Eso es un poco lo que vamos a estar viendo hoy como líderes, ¿cierto? Y este libro nos va a ayudar, ¿cierto? A ver cómo podemos contestar esta inquietud, ¿no? Déjenme que les cuente la historia, la ponen en el libro. Bueno, esta persona tiene 30 años de servicio, escuchen esto, viene acá del libro, tiene 30 años de servicio, y en base a esto, lo que, en vez de retirarse, él tiene la oportunidad de retirarse, pero él se queda, se queda en el ejército, se queda para seguir trabajando, porque él veía que con la cultura de él, que lo que había aprendido él, escuchen esto, él podía hacer una diferencia, él podía ayudar a estos cambios. Entonces, el punto, el punto al que va, dice que cuando se lo entrevistó a este general, le dice el coronel, pero, ¿y por qué? Porque él dice, no, mira, dice, mi padre cometió un error. Mi padre, antes de morir, me dijo, hijo, no hagas lo que yo he hecho en la vida. No, ¿no es cierto? Tienes que hacer el bien para contigo, con tu familia, y tienes que marcar la diferencia. El coronel explicó, ¿no es cierto?, esto, y se puso a trabajar, después de recibir, se puso a trabajar para el cambio de cultura, que requerió un cambio, y él sabía que con la experiencia, con esto que él tenía, en las guerras, y eso, él podía generar una diferencia. Y entonces, la lucha de esto es, ¿no es cierto?, estamos en mediocridad, vivimos en mediocridad, queremos salir de la mediocridad a la grandeza, es un poco lo que nos habla este libro, lo que nos habla de cómo nosotros tenemos que buscar y tratar de luchar para salir de la mediocridad. Y muchas veces, es una opción que, bueno, que todos lo tenemos, absolutamente todos, todos lo tenemos, esa opción. Y déjenme que les muestre, bueno, obviamente, para todos los que están acá, acuérdense, el Instituto de Negociación, ya son más de 7.000 personas, ¿no es cierto?, suscriptos. Va creciendo el canal, ha crecido más del 2.000%, suscríbanse, porque todos los días sale un video, ¿no es cierto?, con relación a todo lo que estamos hablando y cosas nuevas, todos los días, son 10 minutos, eso es lo que más les va a ayudar. Deben crear el hábito de aprender algo más sobre persuasión, negociación, todos los días, eso se hace fácil. No se puede aprender a negociar todo en un solo momento, ¿no? Mi promesa es, con esta idea que acabamos de decir, que acabamos de discutir, ¿podemos realmente confiar en alguien? ¿No es cierto?, ¿dónde está esa sinceridad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa con una persona que, después de toda su vida, ¿por qué no se retira? ¿Por qué quiere seguir en la lucha? ¿Por qué queremos seguir en la lucha? El tiempo está en la mediocridad, aceptarla o desafiarla. Ese es un poco el 8, el hábito número 8, ¿cierto?, es de decir, ¿queremos hacer conocer nuestra voz o no? Como dice el coronel, mi padre no pudo lograr eso. Entonces, están ustedes, quieren hacer, pueden hacer que su voz sea distinta. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Linsuayn, de la Universidad, me recibí a la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, de ahí me fui a The Business School en Manchester. Vivo acá en Estados Unidos, en Pensilvania, en Washington, y fui a la Universidad de Harvard, estudiando justamente negociación. Estos son mis clientes, he participado en más de 10.000 negociaciones. Les cuento esto para que estemos, se sientan seguros de lo que estamos hablando. Este libro les va a servir muchísimo para el tema de negociación, para el tema de trabajar y cómo se afecta todo esto a nuestra personalidad. ¿No es cierto? Esto es una de las cosas que nos habla el libro, que nos dice, la realidad fundamental, ¿no es cierto?, es que los seres humanos no son cosas. Hay una concepción, antes de que las personas necesitaban ser motivadas, que las personas se acuerden en la era industrial, ¿no? Y lo dice, en la era industrial, que necesitamos motivar, necesitamos empujar, necesitamos controlar a las personas. Pero, ¿qué pasa? Cada vez menos eso, ¿no? Cada vez menos, pero al disminuir eso, tenemos otro tema que tenemos que ver. Hay cuatro dimensiones. Tenemos que pensar en el ser humano, pensar en cada uno de nosotros como cuerpo, mente, corazón y espíritu. ¿Para qué? Para que el cuerpo, mente, corazón y espíritu nos lleve y nos haga pensar, ¿no es cierto?, en que si voy a buscar la excelencia o voy a buscar la mediocridad. Pero está en nosotros. Ya no podemos seguir diciendo, no, bueno, él me quiere motivar, él me tiene, él es mi jefe. Que él me diga lo que tengo que hacer, que él me diga esto, que él me diga, no, no podemos seguir en eso. Tenemos que crecer y esta es la parte donde estamos creciendo. Este es el hábito. Este hábito, escúchenme bien, les va a hablar de cómo ustedes tienen que poner su voz, ¿no es cierto?, hacer que se conozca su voz, hacer que se conozca y también ayudar a otras personas a que la conozcan, ¿no? Es justamente esto, la excelencia o la mediocridad. Todos tenemos esa opción. La opción esa la tenemos todos. La buena noticia, ¿no es cierto?, es que si has elegido antes la mediocridad, la buena noticia es que vas a poder cambiar. Vas a poder buscar la excelencia. Es una de las partes, ¿no es cierto?, que nos habla el libro. En mi libro yo explico y muestro cómo hay todo proceso donde nosotros tenemos un estímulo y ese estímulo nos va a dar una respuesta. Y que nosotros por ahí no podemos controlar el estímulo. Y lo hablo y voy a fondo en eso, porque es más, hay un Frank, que es un escritor muy, muy bueno, que él cuenta toda su historia en el campo de concentración nazi y cómo él manejó esa impotencia, ¿no es cierto?, de tener la fortaleza de que un estímulo no controle la respuesta. Y esto, ¿por qué es muy importante? Porque Steve Cosby, él lo explica al principio del libro. Y esto es una de las cosas más claves del libro. ¿Ustedes están dejando que el estímulo controle la respuesta o ustedes están controlando la respuesta? Porque el estímulo ustedes no lo pueden controlar, yo no lo puedo controlar, nadie lo puede controlar. Lo que sí podemos controlar es la respuesta. Tomen nota, por favor, porque es muy importante que nos demos cuenta que el poder que tenemos es enorme. Imagínense una persona que fue en un campo de concentración, ¿cierto?, que fue torturada, 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 y él lo único que tenía libre era la cabeza de él, que él seguía pensando y seguía construyendo de que él es una persona libre, ¿no? Eso es lo único que él tenía. Entonces, por eso yo quiero que tomemos nota en esto, de que tenemos, en nuestra cabeza tenemos un estímulo, tenemos la libertad de actuar y tenemos la respuesta. La libertad de actuar es una de las cosas extraordinariamente importantes que no nos damos cuenta. Esa libertad de actuar es lo que va a marcar la diferencia. Esa es la libertad de actuar y la libertad de tener nuestra voz. No estamos como antes, que nos tenían que decir qué tenemos que hacer, que nos tenían que motivar, que nos tenían que controlar. Gente, no, eso ya pasó. Y más ahora con el coronavirus. Ni siquiera están, nadie puede estar en tu casa controlando que estés haciendo lo que has prometido hacer. El coronavirus está afectando la forma de negociar, la forma de tener relaciones, la forma de trabajar. Y justamente esto es importantísimo darnos cuenta. Nosotros somos los que tenemos la libertad. Siempre la tuvimos, pero nos tenemos que dar cuenta. Eso es lo que nos plantea COVID. Uno de estos hábitos es justamente utilizarlo. Se acuerdan los otros hábitos, el ganar-ganar, la sinergia, el afilar el chonzo, etc. Los siete hábitos. Pero hoy en día tenemos que ver eso. La fuerza está en nosotros. La libertad está en nosotros. El estímulo. Bien, el estímulo nos va a llegar. La respuesta va a estar condicionada con cómo nuestra cabeza piensa. Estamos en la parte negativa, va a estar negativo. Estamos en la parte positiva, va a estar positivo. Trabajemos en eso. Y lo que hace para descubrir la voz, para descubrir nuestra voz, lo que hace es, nos divide en cuatro. Uno es, ¿no es cierto?, la mente nuestra. Después está el cuerpo. Después está el corazón. Y después está el espíritu. Veamos la mente, ¿no es cierto? El coeficiente intelectual, que muchas personas se detienen únicamente en eso, pero es demasiado restrictivo. No solo el coeficiente intelectual es lo que nos está haciendo reaccionar o haciendo. Tenemos que ver más allá. Fíjense, estén conmigo en esto, porque esto, en un par de momentos, va a empezar a tomar todo un conjunto de ideas que los va a ayudar a ver. ¿Me siguen, no? La mente es la visión, es el aprender. Como seres humanos, él nos los plantea. Y tenemos que ser bien conscientes que tenemos que tener esa mente. La mente va a generar la visión. Nos va a ayudar a aprender. Tenemos que trabajar en eso. Lo vamos a repetir a esto. Después está el cuerpo. ¿No? El cuerpo, que es la parte física. Es el vivir. ¿No es cierto? Es el vivir. Se destaca porque la conciencia únicamente lo puede hacer. Tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Tenemos que respirar. Tenemos que hacer que nuestro corazón lata. Tenemos que... La inteligencia está en continuos ambientes, pero la salud... Y todo eso nos hace llevar adelante. Nos hace ejecutar cosas. Entonces está la mente y está... Tenemos que estar... Buscar, estar en movimiento. Buscar siempre, estar creciendo. Nuestro cuerpo tiene que estar. Y la parte del corazón, ¿qué es lo que es la inteligencia emocional? Son las emociones, es la pasión. La pasión que tenemos. Somos sensibles, tenemos empatía. ¿Se acuerdan de la semana pasada hablábamos sobre empatía? ¿Cómo nos comunicamos? Somos genuinos. Teresa, sos vos si no estás escuchando. Teresa, todo el mundo escucha, ¿no? Están escuchando bien. Veo que todo está escuchando. Hay pruebas sustanciales. ¿No es cierto? Sí, hay pruebas sustanciales que nos muestran que la inteligencia emocional es un factor. ¿No es cierto? Que determine el éxito. Y ese amor, esa pasión que tienen, por favor, anoten esto, es más importante del coeficiente intelectual que tengan. Hay mucha gente que se limita porque tienen pasión por algo, pero se limitan a no hacerlo porque creen que el coeficiente intelectual no es tan alto y que otra persona es más inteligente. Y por eso se rinden. Se rinden antes de empezar. Ahí está el corazón. Tercer punto. Vamos al cuarto punto. La parte del espíritu, el alma. ¿Cómo el alma juega? Esto es central en dirigir las actividades que tenemos. ¿Por qué? Porque el impulso es algo significativo. El propósito de llevar lo nuestro adelante. Ese es el alma y tenemos que estar conscientes, trabajar en eso. Es como que ese espíritu, esa conciencia, es el legado, esa historia que queremos dejar. Donde el ego no nos puede influir, tenemos que trabajar arriba del ego. ¿Por qué? Porque es simple. Estamos viviendo un estímulo. Ese estímulo está o no con nuestra visión. Nuestro cuerpo afecta a nuestro cuerpo, nuestra disciplina, el vivir. Nos está tocando el amar, la pasión, el corazón nuestro. La conciencia, el legado que quiero dejar. El espíritu está. Ah, déjame que les muestre. Esto está en el libro. ¿No es cierto? Y de ahí quiero ir a cómo construir estas relaciones sólidas. Fíjense, fíjense. La persona, ¿no? La persona creo que es cuerpo, ¿no es cierto? La mente, el corazón y el espíritu. ¿No? Creo que estábamos diciendo justamente. Decimos, el cuerpo es el vivir, ¿no es cierto? La disciplina, la dimensión, la necesidad que uno tiene. El mind, la mente, ¿no es cierto? Es para aprender, para aprender. Y justamente estamos buscando esa visión. Es el talento, la dimensión. El corazón nuestro para amar es la pasión que tenemos por lo que hacemos. Justamente la dimensión está en pasión. Y el espíritu, ¿no es cierto? De dejar un legado, dejar una historia en la conciencia, esa conciencia. Esto nos ayuda justamente a que empecemos a valorar que ya no somos máquinas. No somos un instrumento. No somos, sino que tenemos estos cuatro componentes. Estamos hechos. Entonces, cuando estamos negociando, tenemos que darnos cuenta de que estos cuatro componentes tienen que jugar. Yo lo he nombrado muchísimo, lo van a ver. Trabajo no solo con el libro, sino con referencias que hace el libro a otros libros. Porque el mindset en toda negociación puede llegar a ser más importante de lo que yo estoy por discutir. Depende de cómo yo lo planteo, cómo me estoy posicionando. Eso me va a llevar. Entonces, yo ahora quiero que trabajemos cinco... Este mecanismo, cómo hace que nosotros pongamos más fuerte nuestra relación. Todo esto lo estamos buscando para que estamos comprendiendo. Porque hoy en día las relaciones humanas es más importante que nunca. Hoy en día el hecho de estar comunicándonos, comunicándonos por video, comunicándonos por toda esta forma artificial que hay en día, es más importante que antes. Antes teníamos la excusa de que porque estemos en la misma oficina, nos saludábamos y ya está. Hoy en día no. Hoy en día muchos no estamos en la misma oficina. Ahí es donde viene la importancia. Fíjense esto. Porque voy a volver, les muestro esto, pero voy a volver de nuevo a insistir en la parte de la mente, de la visión, de la disciplina que tiene entre nuestro cuerpo, de la pasión que nos trae el corazón y de la conciencia que nos trae el espíritu. Por favor, quiero que anoten eso, porque tenemos que empezar a ver, no al ser humano como ese individuo, como ese elemento, como recurso humano. No es un recurso, no es un recurso financiero o recurso humano. No, es un ser humano. Es una persona que tiene libertad y que tiene que hacerse escuchar la voz y que nosotros tenemos que ayudar a que haga escuchar la voz. Para obtener relaciones fuertes, una relación soria. Ustedes ven acá, el planteo nuestro, el instituto de negociación, la necesidad, el problema, eso justamente es para eso. Justamente es porque toda relación, nosotros podemos ganar toda relación y no solo ganar la relación, pero sino también obtener un buen resultado. No nos hace falta sacrificar la relación para obtener un buen resultado. Anoten eso, no hace falta. Como está, y justamente con la empática historia persuasiva, ayudar al otro. Ayudar al otro, ¿en qué? Ayudar al otro en ser entendido, para que ellos nos entiendan a nosotros, que nos vean preparados, para que no tengan necesidad de mentirnos. Porque por ahí, como que nosotros provocamos esa necesidad, ¿no? Entonces, para construir uno, yo quiero que anoten primero, el punto número uno. Punto que siempre tenemos que trabajar es, primero tenemos que comprender, comprender para ser comprendido. Comprender para ser comprendido, es el punto número uno para mantener una relación sólida, y que la explica Stephen Cosby. Es como un resumen de eso, esto es valiosísimo, comprender para ser comprendido. Y lo hemos hablado antes, y él lo insiste en esto. Hay que preocuparse en la agenda del otro primero, antes que la agenda mía. El segundo punto, generar un ambiente de integridad, de cumplir la promesa, de buscar cosas grandes, generar ese ambiente, buscar, trabajar en eso. Siempre tenemos que estar buscando y ayudando a la persona a que haga ese tipo de cosas. Pero el ambiente de integridad tiene que estar, y nosotros lo podemos generar. Eso es una de las grandes cosas que, ¿por qué? Porque si yo quiero hacer que mi voz se escuche, y quiero ayudar a otra persona, y bueno, ese ambiente me va a ayudar. Y ustedes saben, para toda negociación no hay nada más importante que eso. Ayudar a que ambos generen ese. El tercer punto, ¿no es cierto?, es siendo honesto acerca de la necesidad. Y acá, muchas veces hablamos de que la honestidad nuestra, podemos exagerar a algo, podemos ayudar a que, podemos exagerar para que, ¿viste?, para bajar el tiempo. Pero siempre tenemos que tener alguna coherencia. Tenemos que entender de que no podemos estar manipulando. No, no, yo necesito 100, necesito 100, en realidad necesito 50. Ahí tiene que haber una coherencia en los números. Tengo que ser honesto. A lo mejor, bueno, me serviría muchísimo que haya 70, y con 70 te voy a dar tanto. Bueno, me das 50, bueno, te voy a dar menos. Bueno, uno entiende, pero la honestidad en esto tenemos que buscarla, para fortalecer la relación. Para fortalecer que nuestra voz se escuche, que haya ese entendimiento entre las partes, entre todas las partes. Es clave el tema, el tema de las relaciones humanas. No recursos humanos, no hay recursos humanos. Somos personas, no somos más del sector financiero o animales. El cuarto punto, ser amable y cortés, demostrando evitar estereotipos y dejar que, ¿no es cierto?, que los hechos hablen por sí mismos. Debemos tratar de que los hechos hablen por sí mismos, buscando eso. Todos estos puntos son puntos que solidifican, ¿no es cierto?, los siete pasos de entender, de trabajar. Trabajamos justamente para ayudar a la contraparte que vaya con nosotros en esto. Porque desgraciadamente, si damos las cosas muy deprisa, el otro no va a valorar lo que estamos dando. Si vamos discutiendo, es la mejor forma de que ambos valoremos, de que ambos trabajemos en esto. Y debemos trabajarlo y debemos ayudarlos a ellos, a que ellos vean cómo se da. Y el quinto punto, y fíjense, es cómico, porque el libro lo dice, ¿no es cierto?, debemos buscar el ganar-ganar y no negociar, lo dice el libro. Ustedes me han escuchado muchas veces decir que Kobe es uno de los, el que generó el concepto de ganar-ganar, ¿no es cierto?, dice no negociar, ¿no es cierto?, demostrando la otra parte que, ¿no es cierto?, que la relación es muy importante y que no vamos a estar compitiendo, ¿no es cierto?, sobre el control, ¿no? Y lo dice en cierta forma, quería confesarlo, quería compartirlo con ustedes, porque, gente, ¿cuántas veces negociamos al cuete sin necesidad de negociar? Entonces, eso no es bueno. Nunca hay que negociar cuando no hay necesidad. Hay que medirlo, hay que persuadir, hay que influenciar, hay que coser, y si no es necesario, no negociemos, porque hay un desgaste en toda negociación. Y eso no ayuda a nadie. ¿No? Entonces, vimos cinco, cinco, ¿no es cierto?, formas en que está afectando la construcción de las relaciones sólidas. Vamos a ver otras cinco, pero antes de ver otras cinco, si quiero volver a retomar esto, volver a retomar estos cuatro puntos, y lo hace durante el libro, una y otra vez, para que al final de la presentación podamos realmente aprender cuáles son estos puntos que son tan, tan claves. Siempre nos creemos que, o es nuestra inteligencia, no nos damos cuenta que tenemos dos piernas, que tenemos cuerpo, que tenemos energía a la mañana, que tenemos esto, no nos damos cuenta que tenemos la pasión, no nos damos cuenta que tenemos la conciencia, que queremos dejar un legado, no nos damos cuenta de muchas otras cosas, pero acá está lo que hace importante. La mente, la mente hay que usarla, complementa el desarrollo, la mente es la que va a establecer, la que va a buscar esa visión. Esa visión es esa forma de que nosotros somos más de lo que realmente podemos ver como persona. Tenemos que buscar esas causas más grandes, ejercitar esa capacidad de la mente de crear, de no creer, no, 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 yo no puedo esto, de no ver las limitaciones. Entonces, ¿cuántas veces hemos caído en la víctima? ¿No? En ser víctima, en ser esto, en ser lo otro, cuando nuestra visión es mucho más grande y tenemos que confiar en nuestra visión. Entonces, repetimos de nuevo la mente, la visión, el aprender. ¿Por qué? Porque el estímulo nos está trayendo algo que si nuestra visión está. ¿No es cierto? Ayer hablábamos en el Mastermind, una persona me decía, sí, porque vos sos una persona muy motivada, te gusta mucho, por eso estás trabajando los sábados, los sábados, domingos, trabajo casi todos los días. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy agradecido de poder estar con esa pasión, con ese corazón que hace que no solo mi visión, no solo he tenido oportunidades de tomar trabajos en multinacionales, trabajos en esto, proyectos, estar en directorio, gerenciar esto, montón de cosas, pero no. Para mí es esto, estar con ustedes, estar acá, poder discutir esto, poder transmitir este conocimiento a toda Latinoamérica, pero transmitirlo no desde el hecho de que hagamos un resumen del libro. Transmitirnos el hecho de qué es lo importante que hoy juega y por qué el que no entiende los conceptos de esto y no sepa apreciarlo, no sepa jugarlo con el COVID-19 se está quedando atrás. Como hoy ya, antes era fácil que nos controlaran, era fácil que nos motiven. Ahora no te motiva nadie. Si no te motivas vos, si no aprendes a levantarte, no aprendes a decir, bueno, yo tengo una visión, mi visión es esta. Si es chica, grande, como sea, todos tenemos nuestra visión. Si no tienes una visión, anda al psicólogo, anda y decirle, mirá, dice, estaba en una conferencia y no tengo visión. ¿Qué pasa? Y discutir, establecer objetivos, sentarte con tus señoras, sentarte con tus hijos, establecer, todos tenemos que tener, ¿cuál es tu visión? ¿Qué querés aprender? La vida es demasiado vacía. Si no estamos aprendiendo, si no estamos utilizando la vida para vivirla, para eso hay que utilizarla. No la vida para, no, 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 para que el gobierno me pague, para que este me pague, para que dejarme, para esto, para lo otro. Tengo que ver en qué momento. Yo estoy todo el día enojado. Es como un niño, ¿no es cierto? El niño, el hijo, si usted tiene un hijo, fue el producto de tu señora, de tu marido y tuyo, ¿no es cierto? De ambos. Bueno, justamente acá está el cuerpo, ¿no es cierto? Es una disciplina, necesita la transformación de la visión en la realidad. Es la visión. El cuerpo va a estar en movimiento, lo vamos a hacer a andar, lo vamos a hacer, bueno, tengo que hacer esto. Ahora no estoy usando mi cuerpo para hablar. No estoy usando mi cuerpo para comunicar. No hicimos esto, no usé mi cuerpo para generar esto, para poner el internet, para poner la cámara, para poner esto, para ponerlo, y que estemos conectados. Gente, hoy en día, más que nunca, la era industrial ya pasó, el comunismo ya pasó, todo eso ya está en historia. No nos excusemos en eso. Si te hace falta motivación y que te controlen, y que esto y que el otro, y te digo una cosa, estás en problema. Despertá, despertá, estás en el 2021. Acabamos de pasar el COVID. Y lo estamos pasando todavía. Tenemos que darnos cuenta que la motivación no podemos, no podemos, es muy bueno motivar. A lo mejor este video te motiva. Es muy bueno. Yo no hablo de, pero no podemos estar que una persona me esté con el lástigo. Como la era industrial. Estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la era industrial, ¿qué es lo que era? Era el cuerpo nomás. Era la persona. No nos preguntaban cuál es tu visión. Entonces ahora yo te pregunto a vos cuál es tu visión. Anotá. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es comunicar a la mayor cantidad de personas que pueda, en toda Hispanoamérica, sobre cómo comunicarnos mejor, cómo negociar mejor, cómo evitar conflictos, cómo evitar, pero evitar conflictos no quiere decir que no vaya al conflicto. ¿No es cierto? Que no vaya a discutir con vos, discutir con Manuel, discutir con Alberto, discutir con Mariel. No, yo tengo que ir. Yo tengo que ir a ser honesto. Yo tengo que concretar. Yo tengo que buscar. Yo tengo que ser leal. Hay un montón de cosas que tengo que hacerlas. Y tenemos cuerpo para hacerlo. Ahí está gente. Tenemos que seguir avanzando en eso. Después está el corazón, que justamente es la pasión. Es el amar. El que está funcionando, lo tenemos acá. No estamos en la era industrial. Estamos trabajando, estamos y estamos. COVID ni se dio cuenta de que estamos por pasar el COVID. COVID y COVID. Es bastante parecido. Él ni sabía cuando escribió el libro que íbamos a pasar esto. Y hoy en día es más importante que nunca. Tenemos que desarrollar el corazón nuestro. Tenemos que desarrollarlo. Sentir el fuego apasionado de lo que hacemos. La convicción de lo que hacemos. Lo que haga falta. Que fluya. Que fluya esa voz nuestra. Ayudar a otras personas a que tengan también voz. ¿Quién de ustedes no se siente motivado a tener una voz? ¿Quién de ustedes no sabe para cuál es la visión? No tiene nada de disciplina. Porque si están acá, si están viendo acá, es por algo. Es porque tienen una misión. Porque saben que son líderes. Mi visión como padre y yo quiero ser el mejor padre. El 2020 fue el año que me esforcé muchísimo para ser el mejor padre que yo pude ser. Y el 2021 quiero ser mejor todavía. Y estoy trabajando para qué otras cosas puedo hacer. Cómo otras cosas puedo comunicarme. Qué otras cosas puedo hacer. Hace dos semanas me puse a ver las fotos viejas. ¿Cierto? Y imprimí distintas fotos. Imprimí cosas. Y esto y lo otro. Que a los chicos les encanta ver. Y puse la foto por la casa. Tenemos que tener la visión. Y este año con el COVID ¿Cuál fue la visión nuestra en el Instituto de Negociación? Hablamos, gente. Hay que hacer un masterclass. Hay que hablar. Hay un montón de personas que no saben que está este tipo de reuniones. Yo las vivo continuamente. Pero hay un montón de gente que no ve eso. Y tenemos que trabajar eso. Tenemos que ponerle la pasión, el amor en esto. Bárbaro. Siempre en la parte que podamos buscar positivo. Pero esto ayuda. Entonces tenemos el cuerpo. Tenemos el corazón. Y tenemos el espíritu. La conciencia de desarrollo. La identidad mental nos lleva a esa difurcación donde nosotros decimos que está bien y que está mal. Ese espíritu lo trae y viene con nosotros. Y va a seguir con nosotros. El espíritu. Por eso hemos visto dos veces la visión, disciplina, pasión y conciencia. O la mente, el cuerpo, el corazón y el espíritu. Gente, cada uno de ustedes tiene cuatro partes. Y no me digan la cabeza, el cuerpo, las piernas, los brazos. No me digan eso. No me digan eso. Tenemos cuatro partes. Somos mucho más de lo que nosotros creemos que somos. Valemos diez veces más de lo que nosotros pensamos. está en nosotros en darnos cuenta que nosotros tenemos la voz. Y cuando vayamos a negociar, vayamos a influenciar, cuando vayamos a trabajar, trabajemos en eso. Trabajemos porque se puede obtener excelentes relaciones. Podemos trabajar. No hace falta tenerle miedo a la relación y al resultado. Este libro hace la conexión. Si seguís la empática historia persuasiva, haces la conexión. no tenés que uno o el otro. Se puede lograr los dos. Tenemos que tener visión. Tenemos que la visión. No desperdicien el cuerpo. No desperdicien la pasión que ustedes tienen en el corazón. Y si no, encuéntrenla. Discútanla. Chárlenla. Chárlenla con la mujer, con el hijo, con eso. Yo he discutido con mi hijo mi pasión. ¿Saben lo que le digo a mi hijo? Le digo, sí, porque mi hijo se llama Pablito. Pablo, ¿no? Como yo. Le digo, mira Pablito, porque él es amante del fútbol. Yo le digo, mira Pablo, yo quiero ser en negociación como Messi en fútbol. O sea que es una aspiración enorme. O sea que, imagínense. Y bueno, hace 20 años que estoy en eso y ya empecé a trabajar. Bueno, dije, no, si quiero ser como Messi, yo necesito un libro. y tengo otro libro que ya está, que ya, ya, ya lo escribí y está en edición. Está la visión y tengo que trabajar y eso me mantiene, ¿no es cierto? Cuando digo, oh no, quiero hacer esto. Uy, anoche tenía una hora y bueno, digo, oh bueno, entonces imprimieron los capítulos y lo fui corrigiendo para enviarle, para enviárselo al feedback al editor. Pero eso tenemos que buscar. Tengo cuerpo, tengo la pasión y la conciencia es el legado. Piensen en eso. Cuando ustedes mueran, ¿quién va a hablar de ustedes? ¿Qué van a decir de ustedes? Oh, menos mal que murió. ¿Eso quieren que diga? Oh, menos mal, menos mal, estaba jodiendo tanto. Eso van a decir, no, tenemos que pensar. Ojalá que, que si yo muero mañana y digo, no, ¿quién vole? Pablo no va a estar más los días, los martes en la charla. Ojalá que alguien de ustedes me extrañe y me escribe, por Pablito que nos daba una charla todos los martes donde nos reunimos armando una comunidad, una comunidad extraordinaria donde hay muchos amigos que ya se están haciendo de todas partes del mundo porque, porque tienen consistencia, porque vienen, porque tienen, porque es autoconciencia, porque tienen disciplina, porque son coachable, porque tienen la confianza en creer y esa pasión. son los puntos más importantes de un negociador. Y de ahí vayamos, ¿no es cierto?, a la segunda parte. La segunda parte que les prometí, ¿cuáles son estos otros seis puntos, cinco puntos para tener una relación sólida? ¿No? Vimos los primeros, comprender al otro, el ambiente de integridad, ser honesto, amable, cortés, pensar en el ganar-ganar, vimos eso. Váyamos ahora, a ver otros, están listos para tomar nota, ¿no? Tomen nota, por favor. Entonces, los seis, los cinco puntos restantes que tenemos que trabajar. Entonces, tenemos el punto seis, aclarar las expectativas, siempre, tenemos que poner las expectativas, tenemos que dar, generar valor, pero siempre tratar de poner las expectativas que tenemos para con la otra persona en forma clara. Eso va a ayudar a otra persona que nos entienda y nosotros poder entender en base a esas expectativas, siempre. Esfuércense en eso, anoten expectativas, es muy lindo, si vos te sentás con tu hijo y le explicas cuáles son las expectativas de él o cuáles son tus expectativas para con él y cuáles son las de él o en esta relación o con tu señor o con tu sobrino o con tu padre o tu abuelo. Punto siete, ser leal, incluso, seamos leal, incluso, por la gente que no está hoy en día, de los ciento y pico de personas que estamos acá, alguno que está y no nos pongamos a hablar mal del otro, seamos leal, generemos, sigamos construyendo una comunidad buena porque eso, eso vale. Cuando yo hablo mal de alguno de ellos, si yo hablo mal de Pablo García, yo hablo mal de Joaquín, hablo mal de Raquel, y bueno, Raquel se van, los otros van a decir, oh, cuidado con Pablo, no dejen que eso les suceda. En el libro mío yo les explico, cuando vos hablas mal de tu competencia, tu cliente se cree que vos sos lo que estás hablando. Siempre pasa y eso pasa una y otra vez, nunca hay que hablar mal de la competencia ni de nadie que sea leal. Ocho, punto ocho, tomen nota, estar dispuesto a demostrar que estamos bajo control, nuestro ego está bajo control. Tener esa posibilidad de a corto y a largo plazo, tener el ego posicionado. Ustedes saben, para todos los que han leído mi libro, el tema del ego es grandísimo. El ego puede ser tu mayor enemigo. Muchas veces el ego es el mayor enemigo. El ego es el enemigo. El ego hace que empresas enormes se destruyan. El ego hace que familias enteras se destruyan. El ego hace que amistades de años se destruyan, se vayan. ¿Por qué? Porque tienen demasiado ego. Porque han construido un ego en algo ficticio. No se dan cuenta de que no son tanto como se creen. Entonces, pensemos en eso. El ego hay que manejarlo. El ego tiene que estar a nuestro favor, no en contra. Punto nueve, dar y recibir comentarios genuinos, especialmente con uno mismo. Con uno mismo. No ser demasiado negativo y ponernos abajo todo el día. No ser demasiado positivo, sino encontrar los puntos ciegos. Importar puntos que no estamos viendo, pero hay que buscar esos puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Lo hemos hablado en varias masterclasses. Hay dos masterclasses de la Universidad de Harvard con Max Basserman, Max Basserman. Lo hemos hablado, los puntos ciegos. Tenemos que identificar. Y el punto diez, dejar que los errores fluyan. Hay veces que nos aterramos mucho los errores. Hay que atacar los errores, hay que corregirlos, hay que ver, pero hay que dejarlos ir. No podemos estar, un cierto, ser un poco flexibles en eso. No podemos estar, muy atados y realmente no dejar que la otra persona conviva con nosotros. Perfecto, gente. Ahí vimos, faltan dos o tres filminas, hemos visto cuáles son los puntos claves que hoy en día esto nos está enseñando. Hemos traído hoy en día, traemos el 2021 y cómo todo esto con el COVID. Por eso digo, yo te digo, el COVID nos trajo un libro hace mucho que tiene muchísima vivencia. No solo los hábitos importantes, pero tener la voz, esto es fantástico. Se los recomiendo a todos, se los súper recomiendo, especialmente ahora y sin, por ahí a lo mejor los ejemplos son viejos, pero ¿ustedes saben cuánta gente todavía se cree que estamos en la era industrial? ¿Ustedes saben cuánta gente todavía pregunta oh, bueno, dame las indicaciones bien ordenadas? Ustedes saben ¿qué me controla a mí? ¿cómo hago? Tenemos que tratar de evolucionar en eso, están nosotros, no en el otro, y nosotros también como jefes, como líderes, tenemos que tratar de evolucionar en eso, tenemos que tratar de decir, mira, yo confío en vos, esto, lo otro, lo otro, lo que busco es tal cosa, lo que buscamos es tal otra, te mostrame cómo podemos llegar ahí bueno, pero cuál es la visión de ustedes, discutamos eso, acuérdense para tener relaciones sólidas necesitamos conocer eso ¿qué es lo que hace? yo siempre me pregunto yo estudio muchísimo todos los nuevos libros, las nuevas cosas de negociación y eso, negociación, influencia, persuasión, ventas, y eso me hace bueno, muchas veces uno está cansado, muchas veces no tengo a leer, muchas veces no tengo eso, no, no, pero quiero terminar, porque la semana que viene empiezo con este otro y bueno, y eso me hace ser mejor, el ser mejor en esto, me hace comprender más me hace entender, me hace ver esto, hay otro libro que sale, que habla de coaching, aquí disciplina, entonces me hace entender más y el entender me hace estar más contento, y el más contento me hace tener más pasión, y eso ¿no? como todo va contagiando veamos esto, están viendo la filmina fíjense lo que era antes se acuerdan lo que era la era industrial ¿no es cierto? y acuérdense, esto este libro ¿no es cierto? cuando lo escribió, este libro fue del del 2000, 2004 ¿no es cierto? 2000, 2000 o sea, tiene 20 años por lo menos 15 años tiene este libro imagínense, hace 15 años o 20 años, no sé entonces, ¿a qué vamos con esto? vamos a que, ¿cuál es la definición? nosotros tenemos que buscar ese liderazgo ese liderazgo que hoy lo sabemos que es ayudar, ¿no es cierto? ayudar a que otras personas puedan ver puedan ver valor en nosotros puedan ver valor en ellos mismos ayudar a que esto, la nueva forma de trabajar, no es solo de empujar a la persona y controlarla y que marque la tarjeta y no, sino que tiene que haber una interacción tiene que haber todo ese paradigma que lo llamemos una persona completa fíjense como lo dice ese paradigma tiene que ser una persona completa en interacción tratemos de que tenga la visión ayudémoslo a que vea los objetivos ayudemos que ¿cómo puede tener una visión? una persona a lo mejor no tenga la visión de hacer el mejor trabajo acá o estar hasta tarde pero a lo mejor la visión es disfrutar el trabajo y ir a la casa y ser el mejor padre ser la mejor madre y está todo bien hasta las 5 de la tarde que se va o hasta las 4 de la tarde que se va puede estar contento porque hizo las cosas bien y se va a verlo o sea que tenemos que valorar eso ¿no es cierto? valorar y para ser el líder acuérdense miren esta foto y que me gusta de esta foto y que para ser el líder uno tiene que demostrar que cuál es uno de los puntos sumamente clave sumamente importante es la confianza tengo que tengo que ser una persona que la gente puede confiar en mí para ser líder ¿no? yo para una negociación no hace falta que vos confíes en mí pero hay un compromiso y la negociación es distinta pero en el liderazgo hace falta el liderazgo ayuda porque si nadie puede confiar en el líder ¿para qué lo seguimos? ¿cierto? en la negociación en la interacción yo no te tengo que seguir si no hacemos la transacción y esto y lo otro el compromiso todo y ya está pero el liderazgo que estamos hablando de ver a la persona en estos 4 aspectos comprender a la persona ayudar a que tenga voz y tener nuestra voz eso probablemente sea una de las cosas más grandes y la gente sabe en donde falla lo dice Coby Steve lo dice Coby donde falla la gente la gente falla ¿no es cierto? en la parte del liderazgo falla en eso en establecer confianza en dejar que otras otras personas puedan tener confianza y con eso el último punto que quería mostrarle ¿no es cierto? de mi libro algo que que los motivos que lo vean fíjense la empática historia persuasiva que es que la base toda historia toda historia que penetra que nos penetra que nos compenetra que nos ayuda a vender que nos ayuda a interactuar con la otra persona es un personaje tiene un problema luego se encuentra con un guía que le da un plan y lo llama a la acción esa acción genera como resultado un éxito o un fracaso entonces fíjense la simpleza de eso eso es todo lo que yo les pido cuando ustedes tengan que armar una historia eso es todo lo que yo les pido cuando ustedes quieran hacer que las personas trabajen en forma juntas porque eso les va a ayudar a hacer que la persona esté motivada el personaje tiene un problema vos sos el personaje vos sos mi contraparte tenés un problema vos sos una persona que trabajas tenés un problema todos tenemos busquemos cómo satisfacer cómo trabajar cómo interactuar con la gente seamos guías seamos líderes ya sea que el resultado va a tener o no no es cierto ese 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 éxito pero seamos líderes ahí está el libro quiero mostrarles vamos a entrar en preguntas y respuestas mejorar la comunicación es es clave imagínense si nuestros padres lo primero que hicieron es enseñarnos a caminar y a hablar ¿por qué fue eso? ¿no? ¿por qué fue eso? es clave entonces ahora estamos a otros niveles los niños no son buenos para negociar los niños regatean está ese concepto hay videos todo para nada para nada o sea para negociar cuándo dónde qué pero esto esto no es para niños esto no es para niños que tenemos que enseñar que tenemos que educarlos ¿qué es lo que es para niños? enseñarle que el esperar paga mucho el enseñarle que el tema de esperar invertir a largo plazo hacer los deberes es un dolor hoy en día pero es algo muy bueno en el futuro eso es para niños pero y es cómico ¿no? es cómico porque ponen dicen porque los niños hacen muchas preguntas porque los niños saben pedir porque los niños insisten son tres cosas que yo les diría no las hagan no hagan la pregunta el por qué no lo hagan el por qué no hagan muchas preguntas para lo que ustedes quieren ¿escucharon bien eso? yo puedo hacer muchas preguntas pero si yo hago preguntas para lo que yo quiero ¿qué me conecta? ¿dónde está la empatía? de nada estoy justamente haciendo lo que no tengo que hacer no, 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 no no por Dios no no le hagas preguntas sobre vos es un yo-yo los niños son yo-yo que van a aprender lo van a aprender para eso están ustedes para enseñarle a ellos escuchame una cosa empáticamente conecta primero si quieres obtener lo que vos querés ahí es cuando los chicos conectan el segundo es pedir mucha gente nadie pide hasta que no entiende cuál es el problema del otro y el niño pide, pide, pide yo me río y con mis clientes lo hemos hablado y todo me río porque digo por Dios o sea en lo último voy a hacer el niño regatea yo no yo viste estamos estamos en negociación no, no si estás regateando hay momentos en que uno tiene hay un regate un pequeño regateo y siempre conviene pero es un regateo inteligente equilibrado estratégico yo siento posicionándonos ayudando estableciendo nuestro marco cuidando la autoridad marcando los caminos marcando hacia donde vamos no, no no es el regateo por regatear ¿a quién le gusta regateo por regatear? che, te vendo esto por 5 oh, 5 no, no te doy 2 y medio no, bueno chao, listo listo ¿qué me voy a poner mi hora vale no es cierto vale 100 y me voy a poner a discutir por 1 por 1 dólar en una hora no, listo no, te agradezco chao viste, no, no hay cosas más pero bueno estamos acá para las preguntas y como personas tenemos que darnos cuenta tenemos 4 aspectos y tenemos que trabajar en los 4 tenemos que si no estamos haciendo ejercicio tenemos que empezar a cuidar nuestro cuerpo más si no estamos meditando tenemos que aprender a cuidar nuestra conciencia la parte espiritual nuestra mente ¿no es cierto? tenemos que empezar a darnos el tiempo que nosotros como personas estamos necesitando ¿no es cierto? las emociones son importantes y no podemos reprimir emociones por eso una de las cosas mías una de las formas mías de que yo no reprimo emociones es que yo te digo yo no no busco otra agenda te digo cómo me siento a veces a veces eso molesta a veces eso por lo general mucho mejor porque trae esa claridad muy buena Raquel cómo sí cómo cómo trabajar con la gente que no con las empresas que no evolucionan ¿no? que es muy cierto es muy cierto hay muchísimo hay mucho de eso hay mucha gente que no evolucionan pero está en nosotros yo creo que el cambio el cambio viene de nosotros mantenernos en comunidades como estas mantenernos en comunidades sanas cómo estamos negociando hoy en día se está haciendo mucho más común esto de se va a hacer hoy en día ya ya es ya es un hecho ya es un hecho ya no vamos a estar viajando a Chicago para ir por dos horas y volver ya no voy a estar viajando no ya es un hecho ya es un hecho no estamos estamos que que no quita ojo no quita que la interacción humana sea importante es muy importante pero estamos evolucionando de otra forma y y está eso que hay que hay que emprender totalmente este Carlos lo que te digo Carlos es primero una de las claves que ustedes quieren hacer la diferencia en esto es sean profesionales no porque estemos online no porque yo esté en mi casa oh vení mi hijo está acá les presento mi hijo estoy a ver momento 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 Jesús déjame hablar con mi hijo no tenemos que respetar el tiempo y hay gente que no no se está dando cuenta les contaba ayer les contaba un contrato un contrato pequeño que estábamos pero estábamos en la negociación lo contratamos o no a esta ingeniera que está en Boston a la afuera de Boston estábamos teníamos a una persona en West Virginia mi cliente no es cierto de acá de Pittsburgh yo estaba que estábamos trabajando para todo para todo un software para una una maquinaria y necesitamos al experto este de West Virginia es cierto que nos está diciendo y nos presenta esta gente la mujer interrumpió tres veces la ingeniera interrumpió tres veces por los hijos la hija no tiene nada de malo tener hijos al contrario fantástico una excelente madre pero este a mi cliente le molestó bastante no solo me estaba pagando a mí le estaba pagando al consultor de West Virginia y le estábamos pagando a ella estaba pagando 119 horas 119 dólares la hora fue una hora y en esa hora hubo tres interrupciones que el problema no es la interrupción el problema es que tuvimos que retomar el tema acuérdense de eso porque eso lo viví en carne propia yo decía hoy por Dios en cualquier momento se sale mi cliente en cualquier momento mi cliente se sale en cualquier momento se sale y se arma me va a empezar a llamar no terminó la reunión y dice no no quiero él tiene 80 personas y vos imaginate si las 80 personas hablan ¿no es cierto? con los 160 hijos dos hijos cada uno imaginate lo que es o sea que la oportunidad está en nosotros ser profesionales busquen vean fíjense el background que ustedes pueden tener eso es otra cosa por ejemplo yo puedo estar hablando acá y yo puedo hacer esto en dos minutos puedo hacer esto puedo poner otro hay muchas hay muchas formas de jugar y que no necesariamente la gente tenga que estar viendo hay muchas cosas que nos ayudan tenemos que aprender a ser profesional esto si yo tengo problemas atrás si yo tengo si hay gente caminando si hay gente esto esto me puede ayudar más y todo esto todo esto todo esto lo tenemos tenemos que empezar a ser más profesionales y la clave de esto la ventaja de esto es que se está nivelando a nivel internacional la posibilidad de trabajar con otros clientes ¿o no? hoy en día ustedes pueden trabajar en cualquier parte del mundo por eso entender estos cuatro conceptos los que vimos hoy entender la disciplina de nuestro cuerpo entender la pasión entender la visión entender la conciencia nos ayuda a poder proyectarnos a un nivel extraordinario extraordinario tenemos que ver es una gran oportunidad se está nivelando el juego y hay gente no tenemos una persona que trabaja para nosotros que trabaja desde Venezuela les puedo asegurar nunca se le cortó la luz nunca y he tenido gente de Venezuela hemos tenido esto y lo otro y han tenido muchas veces ese problema pero ella tiene un generador o sea ustedes ven o sea ella lo superó el problema nunca no escuchas nada lo superó vean esos pequeños detalles porque te digo un amigo yo cuando cuando nos llegan las solicitudes y esto y lo otro hay temas yo es más he entrevistado gente como el tema como el tema tuyo con el tema electricidad del internet y esto y lo otro porque yo no puedo estar controlando nadie quiere estar controlando si por eso hay un montón de oportunidad la oportunidad está es enorme seamos más profesionales mantengámonos veámonos a través de los ojos veámonos a través del trabajo y bueno este yo creo que todos los inconvenientes que puede traer el tema este todos los inconvenientes el tema de que no estemos en COSO son extremadamente sobrepasados por la gran ventaja de que hoy todos nuestros hermanos hispanos de todas partes pueden trabajar no solo en Estados Unidos sino en Europa en Asia en todos lados eso es lo que nos tiene que realmente llamar la atención ahí está la oportunidad eso es lo que tenemos que hacer y el cómo hay que buscarlo hay que empezar a trabajar hay que empezar esto hay que poner la visión quiero tener un cliente quiero tener clientes afuera quiero crecer con otras personas afuera ustedes ya lo están haciendo todos los martes esto te genera la gimnasia de ver esto de contactarte con otras personas de contactar eso ya está internacionalmente dejemos de pensar local Juan Pablo y bueno este es lo que hablamos hoy Juan Pablo hay que cada uno de nosotros tiene que buscar la voz cada uno de nosotros tiene que buscar es justamente lo que hablamos toda la clase ¿cierto? cómo buscar la visión pone tu visión ponele pone acción ejecuta llevá buscate la legacy que quieres llegar a tener siempre la cultura nunca nos puede perjudicar en la parte de negociación tenemos que tenemos que darnos cuenta tenemos que estudiarla y trabajar pero es muy buena pregunta Rodolfo Rodolfo creo que el respeto sobre todo el respeto a la otra persona al entender las culturas fíjate si vos entras a una negociación primero busca las cosas que sos en común las cosas que tenés en común ¿por qué? porque las cosas que tenemos en común es lo que más nos ayuda a lograr el éxito la diferencia es lo que menos ¿no es cierto? entonces busque que cosas tenés en común con la contraparte valorá eso antes y después de la charla que ambos trabajen en eso y si vos perdés un cliente porque no tenés la corbata agradece que lo perdiste ¿para qué quiere un cliente así? si no sabe respetarte si no sabe acuérdate estamos en el internet o sea antes tenías a donde vos vivas 30 millones 60 millones de personas ahora tenés 7 billones ¿entendés? o sea como que 70 billones tenemos ahora entonces entonces está en que no nos preocupemos tanto por lo que estamos perdiendo pero veamos lo que podemos ganar es enorme los cambios son enormes hay que hay que trabajar hay que buscar eso lo que están haciendo de estar todos los martes inviten gente que venga los martes que venga los lunes todo eso tiene muchísimo valor es clave que busquemos eso es clave enriquecernos en eso la oportunidad hoy en día ustedes la están viendo acá la estamos viendo todo eso es gigante que va a tener consecuencias totalmente pero no no nos quedemos pensando en las consecuencias sino actuemos en la en la oportunidad la ejecución es más importante que la IQ claro que tan inteligentes somos actuemos metamos errores ustedes muchos de ustedes tuvieron el primer masterclass que nosotros dimos o no sacamos pusimos en toda la lista hubo 200 personas ¿saben cuántas personas podían entrar en el en el en el whatsapp no en el zoom únicamente 50 había 200 ¿verdad? imagínense la gente entraba 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 empezaron a escribir empezaron nos escribían por todos lados tú dices para pagar mi whatsapp para todo al otro día ¿cómo puede ser una empresa como usted porque nosotros no el whats el zoom lo utilizamos únicamente para las reuniones 20 personas 10 personas los cursos nuestros los programas nuestros son programas chicos donde tenemos el control donde tenemos eso donde nos conocemos 50 es muchísimo este y bueno este y tuvimos que aprender la semana que viene y bueno hay que hay que equivocarse hay que equivocarse y aprender y y hay que y hay que seguir imagínense miren ese este este fondo que tengo bueno este a veces tenía un despelote acá igual como hacemos que se yo que tengo otro y ya está hay que aprender sí totalmente la presentación la presentación es clave es clave como uno está justamente varias en varias charlas Rodolfo lo hemos hablado como uno se presenta como uno ve como uno actúa este por eso Rodolfo realmente en mi libro muestro muchísimo esa parte el mindset yo creo que el mindset es más claro en los primeros capítulos explico desarrollo el mindset que tenemos que tener para lograr para evitar eso para poder saber que si la otra persona está en otras en esta sintonía bueno voy a trabajar hacia eso la falta de integridad sí estoy totalmente de acuerdo la falta de integridad daña entonces eso es una de las cosas que no solo tenemos que tener integridad pero si no acá en la comunidad ayuden participen todos los los martes o abren la cámara conversan porque se van a ir conociendo hay mucha gente que escuchen esto ustedes vieron que por lo general la gente está muy perseguida por lo que puede lograr en un corto plazo y no se da cuenta la grandeza que puede lograr en un largo plazo todos queremos lograr grandes cosas grandes cosas en una semana en dos semanas en tres semanas en la ansiedad esto lo otro ustedes sigan muchos de ustedes vienen todas las semanas todas las semanas ya tienen amigos ya tienen contactos ya están internacional ya tienen esto ya tienen lo otro ya están hablando ya están esto lo otro eso los ayuda a crecer la suerte de la negociación está dada por el nivel de relaciones que tenés muchos dicen no bueno Pablo sos mentiroso sos mentiroso ya no puedo tener suerte ah sí si yo conozco al juez y vos no quién tiene más suerte decime quién tiene más suerte oh no no que eso es mentira ah sí es mentira ah bueno ah que vos te crees que el juez no va al baño no hace pupú no hace pipí vos te crees que el juez es mandado por Dios Diosito lo manda es un ser humano es un ser humano el CEO si vos tenés contacto con alguien que llega al CEO y vos querés venderle a esa empresa la negociación ah no yo lo conozco a esa persona no 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 sabes la cantidad de veces que he logrado que hemos logrado acuerdos a través de eso porque nos conocen porque sabe la reputación porque hemos hablado porque hemos o con alguien con otro cliente nuestro que nos ayuda no es clave es clave pero ahí está la ansiedad de que en uno o dos reuniones ustedes vieron acá vienen muchos entran y enseguida empiezan a contactar todos y son picaflores y después se van y le hacen perder tiempo a todos porque vienen te hacen perder tiempo en vez de estar hablando con con Cas que Cas está siempre está hablando con Marisela que Marisela está siempre habla con Don Pedro Don Pedro aterricé hoy y Don Pedro aterricé hoy y se fue y bueno listo y pariste el tiempo pero la constancia paga la constancia paga las relaciones ustedes van a ver cuando uno tiene un nivel de relaciones las cosas se aceleran no es tan difícil ¿no? ustedes hoy yo tengo que tengo que viajar tengo que viajar tengo que ir a Liverpool este hablamos le digo bueno déjame ver qué soy yo qué soy el otro hablo con el cliente qué soy el otro le llamo a un amigo en Manchester dice ¿qué? bueno mira sacate el avión en Manchester yo te busco hacemos esto hacemos lo otro te llevo yo me tomo los días no, no, no entendés entendés lo que es ya no tengo ningún otro no tengo que preocuparme por nada ya tengo una persona que ya logísticamente me está ayudando y yo tengo mi oficina vos podés hacer esto para el otro sí, con esto el otro me mandó fotos ah bueno voy a poder hacer el video voy a poder hacer esto fantástico los martes puedo estar y ese martes estaré dando el masterclass desde Inglaterra entendés va a ser las 12 de la noche es que ahora va a ser pero eso es lo que tiene ¿no? no menosprecien el venir todos los martes no menosprecien está la ola está y está muy firme nadie la va a sacar la comunidad que tiene hoy en día el estar comunicado a través de de cámara no se va a ir no se olviden no no es que después del COVID va a pasar no esto esto es es como ¿quiénes de ustedes compran un auto que no tenga aire acondicionado? no no aire acondicionado no aire acondicionado no porque me duele la garganta no no ¿quién de ustedes? dígame antes decía ¿querés el aire acondicionado? vale tanto no aire acondicionado vale esto le ponías después lo compraba y lo ponías después hoy en día ¿quién no lo compra? ¿ustedes ¿qué van a decir? acuérdense hay muchas reuniones hay muchas cosas que vamos a seguir muchas convenciones muchas totalmente de acuerdo pero estamos por hacer una operación nos conocemos nos hablamos bueno sí vamos tengo que ir a ver esto tengo que ir a ver lo otro tengo que discutir esto van a hacer varias cosas quisiésemos que vos veas esto quisiésemos oh bárbaro bárbaro en eso totalmente las comparaciones Juan Pablo nunca no vas a poder romper nunca las comparaciones somos seres humanos es como que vos me digas yo soy médico ¿no? digo doctor mire yo cada vez que voy al baño tengo que estar tirando la cadena y tengo que esto que lo otro hay olor que se yo como no quiero ir más al baño doctor te ve comparamos mira Juan Pablo a lo mejor vos estás casado o te estás por casar acuérdate antes de casar te vas a comparar tu señora con alguien o ella te va a comparar a vos con alguien comparamos somos seres humanos estamos comparando estamos comparando no compras el auto porque te gustó ese auto sino porque lo comparaste con otro y este el otro y este el que puedes comprar y este el que te alcanzó estamos siempre comparando el ser humano yo te lo explico en el libro en uno de los capítulos donde este donde te muestro ¿no es cierto? la importancia que tiene este la la comparación es que es clave tenemos este es la parte toda la parte de resultados tenemos que hacerla se hace se va a seguir haciendo ayuda a que veamos la verdad porque vamos a comparar siempre el ser humano es más Juan Juan Pablo hoy en día esa comparación se está utilizando mucho más el marketing lo está utilizando más el marketing está utilizando lo que yo explico en mi libro de cómo generar que el otro antes de que decida compare con el que yo quiera que ahí está el secreto vos tenés que hacer que en toda negociación la contraparte no decida antes que compare con las cosas que vos le decís que compare no que él quiere comparar es como que con tu novia vos no querés que tu novia decida con quién se va a casar si no vos le vas a mostrar con quién ella se podría casar ¿no es cierto? y vos le vas a comparar vos con este otro que no hace nada lo único que hace juego y que no tiene futuro y que y que no le gusta nada y que no quiere tener familia o con este otro que no es cierto que no tiene que no tampoco tiene futuro que no tiene entonces vos vas a tratar de que justamente en cuanto ella te mire diga él él o él ah no me quedo con vos Juan Pablo ahí está el secreto por eso negociar no es fácil no no se aprende negociando de los chicos no es fácil negociar es complicado negociar es complicado todo depende de que si quiere ser mediocre o la excelencia si quiere ser mediocre todo es fácil para el mediocre todo es fácil lo que no es lo que lo que al mediocre le cuesta mucho es comprender que él se lo merece es lo único que al mediocre le cuesta todo lo demás el mediocre se lo ganó y hay que aplaudirlo te lo ganaste el mediocre es profesionalmente como diríamos estúpido para hablar claro porque porque no tiene nada de esfuerzo el único esfuerzo que él pone es quejarse oh que yo no tengo esto porque siempre el mediocre siempre termina quejándose ustedes están acá son las 8 casi las 8 de la noche para muchos de ustedes son las 10 de la noche para muchos de ustedes son las 1 de la mañana en Europa porque no son mediocres están buscando la excelencia están buscando construir están buscando el éxito no dejan como decía Freddy no dejar que el éxito se pase entonces todos esos todos esos puntos creo que son importantísimos y que sepamos sepamos valorarlo y sepamos podamos hablarlo claro el medio el medio eso es el principal ataque que le da este libro el principal ataque y lo dice muy bien no te preocupes si sos mediocre empieza hoy obviamente un libro no va a decir eh tonto pero empieza hoy a nosotros no nos hace falta eso estamos viendo como estamos viendo que porque nadie que está en esta comunidad es mediocre nadie absolutamente nadie que muchos nos creamos que no estamos logrando no estamos poniendo el esfuerzo que nos podamos en buena hora para eso es la comunidad para que veamos que podamos más que podamos más que tenemos que ver nuestra mente la visión que tenemos tenemos que aprender tenemos que estar tenemos que tener ansiedad por aprender por crecer tenemos que tener la disciplina tenemos que tener nuestro cuerpo tenemos que buscar tenemos que comer tenemos que dormir tenemos que buscar eso tenemos que poner en el corazón la pasión tenemos que amar lo que hacemos sino buscar en qué cosas buscar esto y hay cosas que no seamos mentirosos que no amamos todo pero bueno que hay que hacer hay que hacer las cosas que no nos gustan el mundo ya cambió no estamos hablando de que está por cambiar en febrero del 2020 yo les podría haber dicho gente el mundo va a cambiar estamos en febrero del 2021 ya cambió ejecutivos de todos lados New York todos lados ya no viajan ya no viajan como viajaban antes no vamos a viajar nadie va a viajar vamos a estar vamos a tener estas reuniones 10 veces más es mucho más normal hoy en día tener una reunión con un CEO que antes no podías ni por nada el mundo ¿por qué? porque había una logística tu cuerpo tenían que manejarlo internamente que esto que la secretaria que todo lo otro hoy en día tenés reuniones bum bum está está bueno está está te enganchas que esto que lo otro está te introducen tengo una reunión yo tengo una reunión con Fernando estamos en una reunión con Fernando Fernando está está che Fernando te acuerdas estas personas que te iba a presentar Jesús acá está está Jesús dale listo che acá los presento mirar la idea que tenemos con Jesús que eso va listo chao hoy en día el mundo el mundo el mundo cambió está en cada uno de nosotros darse cuenta de que como profesional tenemos cuatro aspectos ¿no? y que tenemos que cuidar cada uno de esos empiecen a escribir la visión para la persona que escribió bueno escribí la visión ¿quién quiere ser vos? ¿qué quiere hacer vos? ¿qué quiere que la gente diga cuando mueras? empecé a escribirla no, no, no no busques ser perfecto cada uno puede escribir la visión yo no tenía yo no buscaba nada cuando dije o tenía nueve años diez años cuando empecé a estudiar negociación en la guerra en las Malvinas se estaban sacudiendo y yo decía ¿pero cómo se me están matando? si son gente grande fui y le dije a mi viejo papá, papá te enteraste que hay una guerra en las Malvinas está el hermano de esta persona va a ir para allá para la guerra digo papá anda vos cuando nos peleamos con los chicos anda a decirle que no se peleen para mí era muy simple decirle a mi viejo que mi viejo se tome un avión o que vaya en el auto y vaya y le diga en las Malvinas che muchachos basta, basta no, no no se disparen mi padre dice no, es más complicado dice ¿qué puede ser más complicado que decirle que no se peleen? ¿qué puede ser más complicado? entonces ahí mi viejo me dice ese tipo de cosas se negocia negocia negociación empecé y de ahí me quedo y miren después bueno todas las vidas me fui así